¿Quién te va? Pues no quieres por mí, perdes tu libertad ¿Quién te ha dicho que quiero ponerte cadenas de amor? Yo tan solo busqué en tu vivir, solamente un instante feliz Yo tan solo esperaba que tú aliviaras siquiera un instante de mi amado asesor Tú eres una persona de aquella que no olvidaré Imposible tener el encanto que no tengo yo Sabes bien que es la casualidad de ese día en que te pude encontrar Cuando piense que llevo buscando solamente una aventura más Así que yo quisiera saber por qué tú tienes otra manera de ser Hay lugares muy llenos de ti donde nadie apuntó en lo que es Ni siquiera sabes por qué yo, tu querido no puedo olvidar Sabes bien que yo soy croixiano y no puedo dejarte de amarte Yo traeré tu amor, un consuelo para mí Porque sé que para ti, nada valgo yo Porque sé que para ti, nada valgo yo Yo traeré tu amor, un consuelo para ti, nada valgo yo Yo traeré tu amor, un consuelo para ti, nada valgo yo Y yo pensé que tu amor, un consuelo para ti, nada valgo yo Y yo pensé que tu amor, un consuelo para ti, nada valgo yo Y yo pensé que tus ojos tan lindos había terminado Pero nunca pensé que tan pronto fueras a partir Me elevaron tus alas al sol Que brillaron en aquella ilusión Pero al fin se fue un muerto Y te olvidé lo más fuerte que ya Y yo quisiera saber por qué Me llegaba a la cena de amor ¿Cuál motivo nos hizo entender? ¿Por qué fue tan fugaz un vacío? Y si quieres saber por qué yo Tu cariño no puedo olvidar Sabes bien que yo soy judiciado Y no puedo dejarte de amar Tu cariño Me tomes un joven por la vida Porque sé que para ti Nada me importa como yo Porque sé que para ti Nada me importa como yo Porque sé que para ti Nada me importa como yo Muchas gracias